pata perreando santino el domingo es tu cumpleaños santino te voy a hacer una torta ¿de que quiere que sea la torta? quiero que la capa de arriba tenga ¿como se llama? crema crema en la parte de abajo va a haber chocolate, dulce de leche no, chocolate no dulce de leche no dulce de leche y la parte de abajo final de vuelta ¿cuántas capas? 3 capas no, 2 2 capas una dulce de leche y otra de crema no me cambia ahora porque ya compré los ingredientes ok, ¿y el bizcochuelo de vainillo o de chocolate? vainillo de chocolate yo lo voy a hacer, espero que quede rica no te prometo nada y yo también voy a estar en el video si, pero si me sale fea va a tener la culpa vos no si, porque yo voy a si me sale fea yo voy a decir que vos le pusiste sal y aceite a la torta y que por eso salió fea eso le voy a decir ¿sabes? ¿como? si ¿como? ojo eh bueno Santino, chao, porque tengo que cocinar chao vamos a empezar a hacer la torta por el cumpleaños de Santino la verdad que vamos a ver que sale yo no prometo nada muy bien, sí no sé el año pasado dice uno que estaba rica sí bueno, Santino, él la va a hacer yo no yo no sé hacer a ver, ¿qué hago? no sé ¿qué hay que hacer? dale, Santino no sé qué hacer y bueno, no sé abrimos el paquete sacamos el contenido que tiene avenida y verterlo en nuestro ay, no me voy a hacer gusto que tiene mmm ¿sí? ¿rico? lo que dice el paquete es que tiene que echar 3 huevos y 250 mililitros de leche ¿querés vos a eso y yo lo tino? vamos, vamos Santino que vos podés pará, hacelo antes sin el polo claro apretá apretá más fuerte el de abajo, el de abajo que tiene vela pero primero pará porque si no claro, con las dos manos es eso esperá, esperá que le tiro el líquido como va a salir todo el polo volando claro, tenés que mirar apuntada uno, dos y fuerte pará, pará, pará pará, pará pará, pará un huevo que se pone más líquido y no sale el polo un huevo mirá esto dos huevos tiene calquita tiene calquita el huevo sale del culo de la gallina el culo de la gallina tiene, en realidad donde sale se llama cloaca es un conducto entero donde hace pis y caca y también saca los huevos esto es muy educativo el trío sorete no, el trío de la mermelada mierda, sorete y cagada me parece que estamos en el auto en una casa de tierra igual me parece me parece una irresponsabilidad que dejé que él, menor de edad, esté manejando una cosa tan peligrosa pero esto no es peligrosa 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 y vamos a dejarlo a fuego medio, que se caliente un poco mientras tanto vamos a preparar esto que te va a hacer sentido también bueno, lo que funciona acá es ponerle manteca a todas las fuentes así bueno, vamos a enmantecar las fuentes que vamos a usar que es esta, dice redonda pero yo no la hago también, me hace el culo después salen mal las cosas y decimos, ¿por qué salió mal? y seguimos la receta soy media pelotuda para hacer cosas dulces o sea, yo no de los salados, algo que sean snacks tipo chiquito o dorito me va a agarrar pero lo dulce, no es dispuerte pero bueno, decidimos, Constantino, hacer una torta como la que él quería ¿qué? porque mi cumpleaños, el cuarto de octubre ven, me lo damos mano voy a comer como fijo y aprendí con alguien ¿viste? soy inteligenta ya se calentó el horno así que lo que vamos a hacer ahora es poner la preparación que hicimos antes de esta olla que mantecamos se parece, se parece como caca espero que podamos hacer caca y esto va así, le puse mucha manteca mira, hasta acá le... o sea, el pedo hasta acá si no, hay que despegarlo y ahora a los huevos ya pasaron... 50 minutos y la vamos a hacer quedó perfecta aparte no se pegó no vamos a hacer la prueba de la cocción que es así el que meter ay si sale seco es porque está bien la vamos a dejar un rato que se enfríe para esperar un marco bueno, ahora viene la parte más difícil que es separar esto en dos capas no hay que salir no hay que salir que sería ahí como que no lo está contando de manera muy... y bueno, yo hago lo que puedo, amigo nada puede... mal y te sal es salir mal es lo primero que sale mal no está muy derecho esto un poco más para arriba ¿qué hace? no, eh no, 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 no no, no, no no, 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 no no, 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 no tengo mucho miedo esto es lo más difícil es lo más difícil y una de las cosas más difíciles ¿te viste en mi vida? bueno, yo hago lo que puedo no es fácil hacer esto es como muy, muy difícil me parece ser mejor que la verdad la tía ya me pudo mi corazón no sé si le voy a pagar otra capa es muy chiquita para hacer otro color bueno, se me va a romper yo la dejaría como está ¿qué decís, Santi? le ponemos leche en el medio y tú vas a pegar la crema o le corto acá yo eso a ver, le voy a cortar quiere que le voy a cortar si queda mal va a llorar después no te hablo nunca dale, a ver cómo cortarla anda acá si, por ahí pero no se rompa en el medio y bueno, Santi no fue esta idea, boludo ¿por qué no la dejamos así como estaba? yo ahora te hablo nunca más está llorando, Santi está llorando está llorando está llorando ahora la vamos a arreglar qué boludos que son ¿qué decís aquí acá? bueno, gente aquí vemos cómo quedó la torta ¿qué le... le... le pegaron? ¿qué le hiciste? ¿qué está por así? no sé mi mamá ¿cómo estás filmando? espérate, yo estoy captando todo yo no sé si se sigue haciendo así pero mi mamá lo hacía contar así que yo no lo voy a hacer así ¿qué está por hacer? para que quede... bien húmeda se le pone ah, ah, ah ah, no pensé que te ibas a tratar de arreglar el... el quilombo que hiciste que te lo... ya está tampoco para todo entonces se le pone para que quede húmeda la torta al que no le gusta no la come y listo, ya está obvio tampoco se rompió un poquito ahora lo hago como yo mientras vemos cómo Vero acaba de destruir la torta de su hijo para el cumpleaños número 9 yo lo único que te voy a decir es que te empieces a suscribir si te gustan los videos que estás viendo ¿sabes? bueno, vamos a seguir viendo cómo Vero termina de romper la torta del cumpleaños de su hijo ey, que la pudo para tanto vos que estabas en el estándolo hay cosas peores la vida obvio bueno, ahora le vamos a poner la primera capa va a ser dulce muy simple parece caca diarrea sería más que caca bueno, ahora vamos a tener que poner la capa que se rompió la capa que se rompió la capa que se rompió concha de madre te parió en tu cara reíste, boludo no quedó tan mal no, no quedó bien bueno, ahora vamos con la crema 2 por real Azúcar y obviamente un toque de esencia de vainilla. Bueno, ya tenemos la crema, lo primero que vamos a hacer es ponerle acá. Y le vamos a poner tutillito. ¿Me puedes ayudar? Y la tapona. ¿Qué le pasó? Arreglaron el error con crema. Una hora de arte. Ahora viene la última parte. ¿O las pongo así? Sí, sí, sí. No se lo entienden. No se lo entienden. No, no se lo entienden. No, no. No. Que los cumpla Feliz Que los cumpla Feliz Que los cumpla Santino Que los cumpla Feliz ¡Gracias por ver! ¿Hasta ahora se puede decir que el regalo del tío Franco es uno de los mejores que tuviste? Bueno, obviamente no íbamos a terminar este video sin ver el veredicto final de Santino A ver si al final la torta le gustó o no ¿Está rica? ¿Pasó la prueba o no? ¿De luz al día y cuánto? ¡Esa! Bueno, así que el video de Santino fue feliz Esperamos que les haya gustado No olviden darle Suscribirse Compartir Y nos vemos en otro episodio de Partido ¡Tá terminamos! ¡Tá terminamos!